No sé si está fumando, no sé si me dice una remunerada, pero no sé si me dice otra vez, que la muñece. Ahí una tienda, ¿qué es de pinta? Ah, es de pinta y la atrás es de munición. ¿De munición? No sé quién es. ¿Este qué es? Metz. Ah, está lleno, velo. Buen día para el capitalismo. Munición del marco. Sí, sí, sí. No, fíjate, la mierda no están... Ah, ahí sí, ahí sí, ahí sí, no. ¿Te falta el pinche malo? Buena suerte. Ah, no, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí, ahí está ahí. Vale, tash. Nunca se ramos. Hay un pajarote, güey. Hay dos pajarotes. Parisimio. Ah, no, les podemos quitar el pelo, güey. A ver, no los mates completo. ¡A la perra! Qué perraga son, tío. ¡Ay, cabrón de luz! ¡Ay, güey! No más, voy a morir, 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 voy a morir. ¡Ay, voy a morir! ¡Eh! ¡No, güey! Ahí está la sangre. Bueno, tú, a ver, pídalo. Ya no se va a sacar. ¡Eh, deja para revirme, puta! Bueno, deja el caliento con la mesa, güey. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Eh, eh, eh! Este ya está, este ya está. ¡Ah! ¿Te vas a caer atrás? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! No, será para comprobarlo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, no, no! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Pincheche! ¡Ahí, ok! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Búscame más, si no te importa Que el rocker o alguien me vaya a dar cuenta Ay, güey, le faltaba un poquito y lo maté Ay, 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 ay Déjame con la metralleta, güey, los dos en 5 Déjame que les pegue al puto, vale haber el ejemplo de todo el mar Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Cuáles dos, pañal? Ay, se los mato Uy, uy, uy Lo tuve que matarle, parece que estaban aquí viéndolo ¿Se acompuntaron los cuatro? No, juntamos dos Sí, no faltan dos Estúpido con él, como una peluca de indio o algo así Te haré una oferta más jugosa Si me traes el pelo, te daré uno de mis mejores fusiles de francotirador A ver, yo prefiero ir en francotirador Acá hay otro, yo prefiero ir en francotirador o escopete Ah, para eso no fue francotirador Entonces si vamos con el hammerlock no era francotirador Si vamos con el pendejo del robot nos va a tener la escopeta Ay, güey, por ahí todo el lado izquierdo Ahí está otro, ahí dentro de él, aguas Este güey ya está casi en punto de morir Aguas, aguas, ahí un suelto Ahí está, ahí está, ya lo maté Ahí va el otro Atrás de ti, o sea, no, no, atrás de ti Uy, pichero que estás casi muerto Ah, ya muerto Ok, ok No lo mates, capó Este falta, este güey, un adulto Estoy, estoy tumbado No lo mates, no lo mates, yo lo mato, yo lo mato ¡Garita! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Ayúdame! ¡Me voy! No, ahí está un poquito Ahí está Rocker, ¿lo quieres? Sí, yo me voy a dar un beso, güey Ya, no, ya que agarramos los cuatro, güey, los cuatro Los pelos, eh ¡Ya agarramos los pelos! Esperante ¿Dónde estás? Ah, sí, sí No, 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 es que estaba revisando la... Si ya habíamos juntado los pelos Entonces vamos por esta misión, la que está aquí, güey Pues ya estamos aquí Ya venimos Y nos regresamos con el Hamlock Porque nos dio el Franco tirador Ya está Pues si quieren a Prince Copeto con el Crab Track Ah, le tiro más al... al Franco ¡Ah! 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 Lo bueno, porque no puedes... ¿Me sacas? ¿Para acá? Acá hay más enemigos, eh ¡Para atrás, güey! Pero pues ya no... ¿Las vas para atrás? Sí, es para acá ¿No ves de mapa? Pues ya no le está marcando por allá ¡A la verga! ¡Me cayó piche a pájaro del cielo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para atacarme! ¡Están atacando los pájaros, güey! ¡Ahí te quiere, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio, güey? ¡Están atacando los pájaros! ¡Ya ya sé! ¡Ya estoy bien! A ver... ¡Qué mierda, güey! ¡Ándale, puto! ¡Un pinche cachazo, por pendejo! ¡Mili! ¡Ahí está! ¡Ahí, puto! ¡Entra a mí! ¡Ahí está! ¡Dale, dale! ¡Ay, güey! ¡Casi! Creo que se avientan en picada muy gacho cuando vienen por dos ¡Sí, verdad! ¡Oye, güey! ¡Vieron un chingo! ¡Un tres! ¡Ah, güey! Mira más atrás, güey! ¡Hay como... ...cuatro más! ¡Ahí está! ¡Uno muerto! ¡Uy, pinche golpe! ¡Si no, se bien pasó adelante! ¡Para de lejito! ¡Está lo otro! ¡Oye! ¡Vamos a estar siguiendo a ti! ¡Sí, dos pinches objetos! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Para de lejos! ¡Para de lejos! ¡Para de lejos! ¡Para de lejos! ¡Una bronquita! ¡Ah! ¡Vamos a la pinche cadena, güey! ¡Para de lejos! ¡Jaja! ¡No se ve nada! ¡Para de lejos! 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 ¡Dinero! 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 ¡Yo agarro puro dinero! Se las perras. ¡La vida no va subiendo, Choy! ¡Aquí, güey! ¡Tago que agarrar la fuerza! Pues empezamos con... ...100 de vida... y ahora estamos en nivel 4... ...y tengo 131 de vida. Tengo 65... Tiene 65 de vida wey Es que la tiene baja Ah, digo con... Porque la tengo baja, pues para que me entiendas Ah, ah, subir de que te regenera O, ah, no se wey Ah, bro Si puede ser muy lentisimo Ah, pero... Ah, pero... 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 ¿Para dónde? ¿Para dónde? Marca que es... Aquí a la izquierda y después a la derecha Ah, acá hay cofres Ah... Aquí una Heavy Pastel Nivel 5 Y... Ya la tenía wey ¿Quién la quiere? Pero es para nivel 5 wey Es más pesada Somos nivel 4 Por... Ah no... Happy wey No, no la tengo wey Mentira que no la tengo Jajajaj Espérate loco Ahí hay un pinche de llama psicópata No, porque es para nivel 5 wey Dice el rock Si, si, que es nivel 5 Uy, que culero ese wey Tiene un pinche cuchillazo A la madre ya Ahí hay un pinche barrero wey Que hace algo de seguro No checa esa persona suena Todo morado Todo morado ¿Qué? ¿Pelea para los otros o qué? ¿Ande? La perga wey, no me dejaba pasar a alguien No, no voy a pegar Ah, ese pendejo con... ¡Levanta, te vamos! No llegan los ganados Están putas Tuviste ni vergo Me sirve ni vergo Pues reviví al rocker Estar bien Un poquito de retraso Me dio una... Me dio una puta habilidad Esa es todo Eh, sí Si, más o menos Yo no logro, entonces sigo en pie Amigos para siempre Amigos para siempre Ok, San... Deja, deja el pinche apuntabilidad ¡Hala madre! Tengo conectores de vida tengo Ah, cabrón Aguas, aguas, aguas Aguas, aguas Pinche... Choy se quedó quieto wey Aquí está un barco Ay, wey Eh... Ah, ma... El pinche ahora está bien lejos Ah, bueno, vale la pena El pinche metrallador Tiene una carencia de la verga Che, como que era el momento De cambiar las pinches armas Puño Uy, mira Ya me... Habilidad de acción Hace una habilidad de acción Pulse LV por utilizarla Oh, que mal de verdad A la verga La verga Ah, que mal de verdad Ah, que mal de verdad Oh, que mal de verdad Tiene una habilidad Tiene una habilidad Tiene una habilidad Tiene una habilidad Que actuar con LV ¡Ah! Que mal de verdad ¡Ah! Me he tocado granada Como he visto algo, no sé Lista Uy, que mal de verdad Ah, me he tocado granada Ayúdeme Me voy a matar aquí Eh, hay una traza todavía Ahí está A la verga Acá hay vida Acá hay vida Hay vida Chingas, me alcance No me he pegado No me he pegado Está arriba Ahí está, wey Ya lo... Hay otro, wey, todavía Si lo alcanzan a la vida el rocker Ahí está Baja, wey Ah, pincha vida Está bien verga Se la traigo Uy, que culero Hijo Acá es Cuidado, cuida Qué pinche guato Quién está con ella Granada, granada Qué estaba conmigo Granada Pinchero que nos cota un pedato Pinchas de copas de mierda No le estaban disparando Unos medios Acá arriba, güey, se me ha hecho objeto ¿Arriba? ¿En el medio? El otro hijo de su puta madre, sí, güey ¡Mierda! ¡Mierda a la verga, cumple! ¡Mierda a la verga! ¡Hala, perra! ¡Explotó todo acá arriba, güey! ¡Me estoy quemando! ¡Ah! ¡Me quemó! ¡Me quemó! ¡Ayuda! De hecho era ácido, güey, creo que vi que era ácido ¡Ay, güey! Tiene nada de morir ¡Neros! Cuidado, mira, me pisan Sí, bien, mira Hay un enemigo al frente ¡Epo, ya desbloquean su habilidad especial! ¡Nah! Agua, sus dos Pues nivel 5 la desbloquean ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! Debimos hacer incendiary parece ¡A la madre! Voy a morir ¿Cuántos? ¡Ay! ¡Salieron abajo también otra vez, güey! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Dispare después de la burbujita! ¡Dispara bien! ¡Aaah! ¡Estoy apuntando, güey! ¡Otra vez! ¡Pinches revividas malas! ¡No sé, güey! ¿Por qué, puño? ¡No puede ser! ¡Porque se encendía! ¡Ya me mataron! ¡No! 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 ¡No lo voy a matar! ¡No mames! ¡Te pones a cargar! ¡Agua atrás! ¡Agua atrás! No se alcanza a revivir a uno, güey ¡Vistela, güey! ¡Ay, güey! ¡Me mataron! ¡Ya murió también! ¡Una perra, güey! ¿Qué pasó con el Max? ¡Me morrí! Te respondió a otro lado porque murió ¿No te respondió, güey? ¿No te respondió muy lejos? ¡Nada! De hecho, güey... ¡Puede que voy a revisar! Escuché cómo te dijo, güey... ¿Y qué tal la muerte? ¿Dónde estás, pinche rocker? Nada más estás arriba, güey... ¡No sé cómo puchas que pierdo! ¡Esto por sobrevivir, güey! ¡Déjate caer, güey! ¡Déjate para atrás! ¡Déjate para atrás! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Déjate caer! ¡Ah, ahí caer! ¡Ah, ahí caer! ¡Ah, güey, ya! ¡Morí! ¡Ay, esta madre! ¡Nooo! ¡Me hice cuadritos! ¡Pinta! ¡Uy! ¡Cabrón! La Corporación Iperión quiere recordarte que el más allá es extrema de un mundo. ¿No quieres ir de visita por allí? ¡Eh, güey! ¡Respondió otra vez abajo! ¡Sí, sí! ¡Están saliendo por la izquierda! ¡Más que es más fácil disparar de arriba, güey! ¡Puñeta, güey! ¡Vete a la verga! ¡Vamos a ver! ¡Arriba, güey! ¡Respondiendo arriba! ¡Eh! ¡Va subiendo uno por la escalera! ¡Ah, pinche nomada! ¡Ah, pinche nomada! ¡Ah, hay bien dos, güey! ¡Cuidado de puta! ¡Ah, hay bien dos, güey! ¡¿Qué lejos?! ¡Dispárenle a ese cobrado?! ¡Ah, trae una vez tan perro! ¡Ah, trae, güey! ¡Ah, trae, güey! ¡Pinche mamón! ¡Ah, la p***! ¡Ah, la p***! ¡Ahh, la p***! ¡No, no, no! ¡Ah, la p***! ¡No, no! ¡Me aventaron granada a los perros! ¡Muérate, muérate! ¡Alta mierda! ¡Vamos para acá perros! No hay tan granada Me tengo otro perro Ah, buena ¿Dónde estabas pincho? Eh, me levanté Eh, me levanté ¡Vete! Ah, me alcancé a reír al pincho ¡Ahí está! Vamos de aquí, wey Estaban tan pincho de granada Oh, yo entendí que el rocker fue ¿Dónde está, wey? Están campeando ahí, yo lo creo ¡Para este, wey, que está explotando! Ay, 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 ay ¡Echo mamón, wey! ¡Ay, perlero! ¿Aquí si valía la pena la escopeta? Ah, creo que ya no ¡Pumada! ¿Qué hijo de un escudo? ¡Tu sangre! ¡Uuuh! ¡Sabi en vez de sangre! ¡Cabrón! ¿Te respondieron más? No, ando buscando sangre Puras Puro dinerichu ¡Vamos por el pincho nanojinete, wey! Ya me quiero dormir Espérate, espérate que hay una cajota, wey Me voy a traer un chingo de armas ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Aquí estoy agarrando armas! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! ¡Para ya! Pero el gatillo, pues hay 3 y out No Hay buoooy, deja ver si ya las tengo habe chingado de pincho a la gaza Dispara tan rápido como puede apretar el gatillo ¡No! ¡No! ¡La perga! ¡Está de la perga! ¡Eh! ¡No mames! ¡No estás en ningún lugar, Mini! ¡Ahí! Vaya cuerpo a cuerpo... Dispara tan rápido como puedas ¡Socion de la perga! ¡Qué! ¡Está en mi inventario, puto! No voy a cambiar nada hasta que lo cheque mejor No, vamos a subir el pinche enano puto, ya va a llegar Por eso estaba tan culero este peto Dice que hay que seguir subiendo Ah bueno, ya las agarré ¿Alguien ve escaleras? Aquí está el enano ¿Dónde? ¿Por qué está? Ya salió ¿Por qué no le disparé? ¿Por qué se me pudo el control? Ah, me agarré la sorpresa revuelta la pinche puto No te puedes revivir solo eh ¿Por qué? Ah la mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a morir Ahí está el Roque al lado Ahí voy 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 Roque Roque Campea No sé por qué me atoré No sé por qué me atoré Muy bueno le va a tu cuerpo No Ah, salió otro cabrón Agua atrás ¿Lo mato? ¿Si lo mato? Chinga, no lo alcancé de matar Carga Carga Oh por la espalda wey no Ahí voy yo, ahí voy yo Ah el perro trae blindaje wey Me cuesta tu putísima madre ¿Qué te queda con su pinche arma de ese vato wey? Me va a empinar wey, me bajó toda la vida Cuérete, no mames, no la mate Nooo, que barbaro, se me fue por nada Oh mames, a través de ti es el monstruo, justamente donde sale Ah chingando Ah si, ya lo vi A la verga Ahí está wey Disparen Espera, pero están disparen con misiles o realmente No se pierde, no se pierde, no se pierde ¡Me emociones! ¡Uhh! ¡Ah! ¡Se carguen! ¡Sincolgar! ¡Pinche di copa de aquí te tengo! Puta madre No se gasa tu mat ¡Me ha caído, me caído, ha surviv programmes! ¡Y me voy a encendiar! Ustedes cuando llevo pinche monstruito lo tengan Mucho por tanto, güey Cuando llegue al pinche monstruito en la burbuja le avientan todo lo que tengan, güey No importa que chingados sea ustedes, aviéntenselo Ahí viene, ahí viene Hay que separarlo, ¿verdad? La pena En la calle Hay enemigos por todos lados, güey Lo voy a encherrar, güey, lo voy a encherrar al puto Uy pinche roca, no, mejor no, está muy lejos Aquí estamos atrás de Pee, güey Nosotros tiramos para arriba Vamos a matar, vamos a matar, vamos a matar Ahí viene Se queda ahí, no, güey Sí, ahí se queda Ahí viene una pinche granata, güey, si le dan pinche vato no se puede mover Buemmeh, no, fue No, mi granata queda fuerte Ya veis que adentro ¡Viene por mí! ¡Viene por mí, budujan! ¡Viene por mí! Vale, 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 vale Esta madre me ha caído, que pendejo Ya voy a morir, que bonito Me quitaré un chingo ¿Qué te lo viste wey? Yo no, yo morí No, el rocker Ya está nada wey Ahí está el rocker Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está el puto wey, ya se bajó Vamos por el Ahí está Ahí está nada wey A ver que dónde va Ahí está Está acá wey, atrás de Timon Ahí está Ahí está Muchas gracias Sigue vivo, sigue vivo Sigue vivo Pues sigue vivo, decíamos que se murió Está wey aquello Bueno Una refleja muy esclarecedora para mi investigación de la jerarquía social de los torosimis Espera el Timon Para el de recompensas Ah, esta pinche habilidad que tengo Ah Hace muy bien tu chamba ¿Dónde salió pinche box? ¿No lo viste? Me imagino que había algo ahí dentro Ah Eh, sí, abrí una puerta cuando A ver arriba Ah, la madre wey Ah, no tengo escudido, no tengo escudido de mi sangre No soy bien, pero maté a mis cabrón Tengo putas ganadas, no te loco Uy, estoy enchenando Estoy enchenando, estoy enchenando Es como... Piengas con el chamba Ah Qué munición valiendo, wey What? Tú reanimas Te cubro, tú reanimas Ay, mi cobertura no está tan buena wey Porque mi pinche arma no hace nada de daño Se roca y yo estamos piratas wey BATBOY Ya estoy en punto de caer wey Ese está caliente wey porque la tumba es Llevo a caer wey Llevo a caer wey Por lo menos no puede hacer nada Ahí está, ahí está Ah, cabrón que pedo Ah, si desaparece el roca Bueno, ya voy a entregar esta madre Oh, sangre Dame esto, no sé qué sea Hay un pinche nano ahí, wey, campeando De los chingados No, hay otro, hay otro Arriba, arriba, arriba Oh, wey, no recarguen Aquí todos los pinches van, wey No, falta uno, de hecho Ya ha tornado el, wey Aquí enfrente de mí, de donde yo caí, está justo enfrente de mí Uy, gracias Hay dos, arriba Una pinche ridiculeza Bueno, no estoy bajando nada, nada de vida a nadie, wey Están blindados, ¿no? A mi bajo yo de 16, es crítico, wey Ay, cabrón No me onda volar con estar arruinando al rocker A lo menos ya de aquí, wey, no hay que matar a estas madres, wey ¿Por qué los estamos matando? De la pinche puerta donde salió el pinche monstruo se acuerda a ver algo, wey No salió el pinche cabeza Home ¿Quéita? No, para que también las malas ¿Por qué me sufrigan la música, wey? No hay problemas Nada más que a uno Nada más que buscar donde está Ahí hay una pinche pitora, es medio rara, wey Para que buscar donde salió, wey Para que vas a seguir a pinche si están andones A la perra, wey Donde estoy yo, wey, hay un chingo de bandas Vale, soltar armas Sí, sí ¡No mames! Ya puedo descubrir lo que encontré, wey, por mi gritito Otro lo que Otro más enemigos ¿Más enemigos? Sí, de los más grandes, unos pinches grandes con armaduras Están duras, están bien perros Son un poquito de vida y son dos Un cap de arma, wey Vi una pinche cajota, wey, una pinche cajota muy grandota Mierda quiere decir hola Ayúdenme, esto ya está arriba Mi habilidad es el único que me puede ayudar, pero está recargando ¡Venido! No tengo balas No tengo balas No tengo balas Tengo una granada, wey Tengo una granada, wey Tengo un chingajudo ¿Qué? ¿Aquí está, wey? ¿Cómo estoy yo? Ok, 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 ok Ya no tengo nada de balas, me disparo Dale, puto, ya me voy, wey No, wey, aguanta, puto, aguanta, puto, yo estoy acampado A ver, granada, granada No tengo nada de con qué dispararle, wey A ver, lo voy a encerrar, wey, dispararle, tú Ahí está A ver, wey, pinche pinata, suelta mucho ¿Eso ha sido completado? ¡Pero la cajota, wey! ¡Pinche raro que te fuiste, puto! Ah, bueno ¡Pero la cajota, wey! Ay, de la izquierda ¡No la cajota, se compra sangre, wey! ¡Siggo la obligación, Libre ...de decirte que no soy un médico de verdad! ¡La p***, me c***! La escopeta no me gusta más ¡Pum! Mi nombre es tu A ver, la escopeta, no me gusta Consume tres balas por disparar Pues es la que traigo, no ¿Cómo se llama? Critical Crow No, traigo 3 Wayhawk, hace 17 daño más 14. No, me marca para abajo, quiere decir que tenga más fuerte de la que traigo. Tiene mejor precisión y cadencia, pero hace más daño la mía. La mía es 24 por 13. Ah, balas, balas, balas. ¡Gracias por la puesta! ¡Aquí con una pistola! Ah, que desbloqueé los demás espacios, ¿por nivel lo dijiste? No, por nivel Por eso digo, los espacios se desbloquean por nivel Sí, pero no sé si tenga que ser así como una habilidad comparable O no se llega a cierto nivel para que se lo desbloqueen Bueno, ya lo checaremos después Ya estamos, entregamos este pedo y estamos en el foco Agua, espérate, hay enemigos A la verga, los carpetos buenos Dos tiros buenos Dos tiros de tres y bye ¿Entregamos este pedo o esperamos el rocker? Pero si guardamos, ¿dónde vamos a guardar? No sé, creo que cruzando, saliendo de este mapa hay un auto guardado Ah, pues sí, salimos ¿Ya cumpliste tu habilidad especial? No, campeón, lo voy a hacer mañana que lo lea Ahorita no quiero leer Ah, aparte voy a chequear las armas, voy a agarrar mucha basura Voy lleno, oh la verga, qué pedo Oh, te pones de verga, estás chingando Verga, puto No hay forma de que me cure, pero Ah, me estoy quemando De que te cura, justo, diría que lo que hace que te vuelves invisible No, 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 pero es que te incendia porque te gusta bajar el chingoso No, no voy a aguantar ¡Quítate la verga, cabrón! ¡Parte vos, a mí te lo están montando! Ahí está No tiene granada Déjame ese para revir, ahí está Uuuuuh, ¿qué te estoy haciendo? ¡No, no! ¡Tirame a los ojos! ¡No, no! ¡Tirame a los ojos! ¡No, no! ¡Tirame a los ojos! ¡Tirame cuando estoy tratando de... ¡Ah, me hacía un pinche cocheco! ¡No, no! Vamos a hacer un... Ahí está ¡Tirame aquí arriba, güey! ¡Te tengo encerrado! ¡Tirame aquí arriba, güey! ¡Ah, a la perra! No, hombre, se viene... ¡Ese revuelve, revuelve madre! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tirame a la perra! ¡Pero, puta muerte! ¡Ah, su madre! ¡Tirame con la cantidad de estúpidas de los que salen de mí! ¡Ah, cabrón cómo me dio! ¡Ah, tengo atrás! ¡Ah, lo peor le dio un tiro! ¡Ehh! ¡Vuelve a estar la guerra! ¡Ah! ¡Pinche madre! ¡Ay, güey! ¡Está la sangre! ¡Ufff! ¡No ponemos a la perra de aquí, güey! ¡Porque se ve que nos dejan de salir! ¡Qué espanta! ¡Y uno, eh! ¡Pinche! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Pinche! ¡Están cruzando para arriba, güey! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Pinche armas perrigo! ¡Están bien culeros en precisión, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, güey! ¡Ah, la perra! ¡Vámonos, güey! ¡Están bravos aquí! ¡Ya tengo dos puntos de habilidad, puto! ¡Tengo uno! ¡Bueno! ¡Uno y... ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck, el pinche! ¡Rocas se ha quedado a nivel 6 y no hay como ser nosotros! ¡Eh! Creo que no se puede jugar con distintos niveles! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Se me haría... ¡Ah! 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 ¡Me chico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡La verían los fracasos! ¿De qué? ¡No! ¡Sí, sí! ¡Más bien! ¡Ya le atacó! ¡Ah, no sé! ¡Ah, es que hay un enemigo, güey! ¡La escopeta, güey! ¡La mano! ¡No, mano! ¡La de tu lado derecho! ¡La izquierda, güey! ¡Así, derecho! ¡Dala pear, güey! ¡Es que mi lado era el izquierdo, güey! ¡Era el derecho! Oye... ¡Ya no! ¡Se mueren con dos tiros, güey! ¡Hala, güey! ¡Ferro! ¡Ferro! No. No me gusta la escopeta. Pero fue un pinche rifle que está bien culero. ¡Ja, ja! Yo cambié de revolver, pero coletea mucho. Y el otro era más lento, pero... Creo que hacía más daño. Pero nada. Ahí fue donde nos estuvieron dando una pinche violada, güey, era la escopeta. ¡Ah, güey! ¡Mames, güey! ¡Qué poco frenético! Y apenas vamos empezando. ¡Qué divertito! Pues bien, bien parecido al... Al Bioshock. ¿Ah, sí? Yo le tomé este... No, sí, pues así empezaba de medio lento y de repente se ponía la pinche desmadre todo lo que daba. Ah, bueno, yo pensé que hay mecánicas. Hay que disparar a la punta. Para disperarla, güey. Sí, sí, hay que matarla si aquí está el punto de control. ¿Pero jugué este punto? Ya hemos guardado el punto de control. ¡Hala! ¡Viste! Qué bueno. Ya pega ahí está todo, güey. ¿Ya? No me mames. ¡Manta ese puto! No sé, te me ha tirado el puto. Acabo de encontrar mi nuevo amor, puto. ¿Pero aquí la dejamos o...? No sé, ¿aquí? ¿Como quieras? ¿Quieres entregar esa madre o nos acercamos más para allá? ¿Tú como quieras? No, así que la dejamos aquí para que no vaya a haber... ...luego fraudes con el... ...con el rocker. Acabo ya como quieran. Le dedicamos casi dos horas. ¡Ay, güey! ¿Pero quedan nomás así? ¿Salimos? Vámonos a lo ver, ¿qué entonces? Y tú se quedas con la partida, ¿no? Quiero pensar, no me da opciones de... ...reanudar, logros o opciones, salir. Del otro lado... Ok, entonces saliendo a escala, amigo. Ya nos damos cuenta. A ver, salgo. Salir. Ok, salir del juego. Los otros jugadores de la red también saldrán de la partida. ¿Seguro que quieran salir de esta partida y volver al menú principal? Y dice guardar y salir o cancelar. Guardar y salir. Ahí está. Sí, guardar ya está. Se puso el checkpoint.